¡Atención en esta! ¡Vamos Vila! ¡Julián, Julián, Julián, Julián! ¡Catalo, catalo, catalo, catalo! Triunfo de Esportivo Las Parejas con gol de Julián Mavilla. Por la fecha 20 de la Zona 3, en el torneo Federal A, el Lobo recibió al Bicho Verde en su cancha. Esportivo Las Parejas recibió a Unión de Sunchales. Mavilla titular en el local. Manuel Vargas titular en el visitante. Jonathan Fondt ponía en ventaja al equipo local. ¡Gol! ¡Gol! Julián Mavilla llegó al gol y le dio el segundo tanto para el triunfo a Esportivo Las Parejas. El futbolista de Arroyito marcó su primera conquista en el torneo Federal A. ¡Gol! ¡Gol! Maximiliano Romero terminó redondeando la buena actuación de los locales marcando el tercero para el equipo que ahora enfrentará en la próxima fecha a Esportivo Belgrano de San Francisco, que empató en su visita a Lincoln ante el Linkeño. El equipo de Barrio Alverione terminó igualando 1 a 1. Serrano abrió la cuenta para el Linkeño. ¡Gol! ¡Gol de Linkeño! ¡Gol de Gabriel Serrano! Mientras que Flores, en estilo libre penal, le terminó dando el empate definitivo a Esportivo Belgrano, que se trajo un punto de la provincia de Buenos Aires que enfrentará en la próxima fecha a Lobo, a Esportivo Las Parejas y que se ubica todavía en zona de clasificación. Está en el cuarto lugar. Douglas Hay de Pergamino sigue siendo el líder, cómodo líder, con 39 puntos. Independiente de Chivilcoy, próximo rival de Unión de Sunchales, tiene 30. Esportivo Las Parejas, 29, se mete en la pelea por un lugar en los que van a seguir en el torneo. Esportivo Belgrano suma 28 puntos, 24 para Unión de Sunchales en las posiciones de élite.